Noticias y protagonistas Bueno, muy bien, aquí estamos, en este momento es la hora 7 en el territorio nacional de la República Argentina Estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata Una mañana, una madrugada, en donde la temperatura es de 2 grados, la humedad es del 97% La presión es de 1015.2, media hectopascales Sin registro de vientos en superficie, con visibilidad reducida a 4 kilómetros Insistimos, siempre la recomendación a esta hora, sobre todo en esta época Cada año circular con precaución La temperatura máxima esperada para hoy es de 17 grados Esto se va a poner, digamos, francamente más amable También dependerá mucho del régimen de viento durante el día Estará mayormente cubierto el cielo para mañana sábado Mínima de 8, máxima de 14 Mañana es la fecha histórica, es el 17 de agosto Ya he visto que en algunos lugares hay controversia Porque el próximo lunes no es un día feriado Hay que entender esto, que el próximo lunes no es un día feriado Y hay una situación allí, digamos, optativa por parte de los distintos actores En definitiva, los actores económicos Por no ser feriados, es un día laborable Pero que a criterio de cada una de las empresas Perfectamente la gente podría tomarse la jornada En algunos lugares, tengo datos concretos que ha habido Inclusive, así como un escenario de alguna trifulca Al respecto del tema, decir, bueno, pero como que no Bueno, no, no es un fin de semana largo No es un feriado Puede, conforme a cada organización estadual o empresaria Bueno, generarse una situación no laborable Pero atención con el tema, digo, para evitar confusiones Bien, dicho esto, en el día de ayer Y seguramente como una de las noticias más importantes De las últimas horas El gobierno anunció una lista con un conjunto de productos Que cuando menos hasta fin de año No van a pagar IVA Sería de esperar Digamos que en orden a esto También se genere un tema a nivel de las provincias Con el tema de ingresos brutos La medida tiene un costo fiscal del orden de los 10.000 millones de pesos Esto lo especificó Dante Sica Convocan a la cadena para poner en marcha la medida Que está vigente desde el día de hoy En un mensaje grabado Que luego fue ampliado en conferencia de prensa por Sica Se detalló que la medida es temporaria Dura hasta fin de año Está planeado que sea plasmada Mediante un decreto publicado en el boletín oficial Sica reconoció que trabajan con la AFIP En forma operativa En el aspecto operativo de todo esto Y sosteniendo que la norma rige a partir de hoy ¿Qué es lo que está alcanzado? El pan, la leche, el aceite de girasol y mezcla Pastas secas, arroz, harinas de trigo Polenta, rebozador y pan rallado Hierba mate, mate cocido y té Conservas de fruta, hortalizas y legumbres Yogures, azúcar y huevos Están marcados entre un 60 y un 70% De la canasta básica de alimentos Esto es A ver, vamos a hacer claro Esta es la canasta básica De los sectores Este, digamos De los últimos deciles de la población Que también te da un dato Que son los sectores Digamos Que menor calidad de consumo de alimentos tienen Carnes y pollos no están Sica explicó que están trabajando con los frigoríficos Para extender el plan de cortes a precios reducidos Anunciado 3 meses atrás Sobre el costo fiscal Por supuesto, ahí se habló Alcanza los 10.000 millones de pesos Que saldrán de resignación de partidas También del impacto devaluatorio en la recaudación Toda vez que con la suba de la inflación En un primer momento mejoran ingresos fiscales Aunque 6 meses después se estima Que la suba de precios empieza a causar efecto Por el lado de los gastos Estos 10.000 millones Se suman a los 40.000 millones Calculados por el gobierno Y 55.000 millones Según fuentes privadas Que suman las medidas anunciadas Que buscan poner en el bolsillo de los trabajadores Unos 2.000 pesos por mes en agosto y septiembre La reducción temporaria Reclamada es más que una oportunidad Por el radicalismo Era resistida en parte Porque existen dudas de la efectividad En el sentido de si la disminución impositiva No será aprovechada por los comercios Y en definitiva No llegará a los consumidores SICA anunció que van a fiscalizar Que cadenas y puntos de venta Lo cumplan Tenemos inspectores Y acuerdos con secretarías De comercios provinciales Para fiscalizar Señaló Hablando junto con el secretario De comercio interior Ignacio Werner Y el subsecretario De defensa del consumidor Fernando Blanco Muño El ministro indicó Que están incluidas Todas las marcas De los productos Que integran la lista Que tienen desde hoy La rebaja Es decir Cero impuesto al valor agregado No es una medida Electoralista ni demagógica El objetivo es que se puedan absorber Aumentos derivados De la desvaluación Candidato Que debe disputar en octubre La presidencia de la nación No presidente virtual Como pretende Willy Cohen Que vuelve a insistir En el criterio Aparentemente Por lo que veo En Twitter Donde se ha ganado Un club de odiadores El señor Cohen Un Sin ningún mérito intelectual Yo trato de no hablar De gente que se expresa En los medios Porque Este A ver Todos tenemos algo Para decir de todos Y todos tendrán algo Este Para decir al respecto De quien En este espacio Se expresa Pero Hay determinado tipo De cuestiones Que me parece Que son Como bastante claras Cohen Nunca ha sido Este Un periodista Y tampoco es economista Es un Opinador Muy cortesano Muy sobatraste Para mi gusto Lamentable Obviamente Pero bueno Es lo que hay Pero ayer Pasaron dos cosas En torno De Alberto Fernández Como signos Como datos Importantes En primer lugar Las expresiones De Del jerarca Del chavismo Diosdado Cabello Una de las figuras Más fuertes Del régimen De Maduro Sancionado por Narcotráfico Y corrupción Hablando A través De un programa Programa Que por lo que Pude ver En los videos Se hace En un ámbito Grande Como si fuera Un estadio Lleno de gente Gente muy ordenada Donde tenían Ayer Un hashtag Que era Alusivo Y denostativo Al respecto De la persona Del presidente norteamericano Donald Trump Le envió Un mensaje Dijo Que no vaya a creer Que lo están eligiendo Porque es él Ese mensaje Articuló Por otro lado Con los dichos Del ministro De relaciones Exteriores De Brasil Que dijo claramente Que el gobierno De Jair Bolsonaro El gobierno De Jair Bolsonaro Está absolutamente Dispuesto A irse Del Mercosur Si la política Del régimen Del gobierno Este De Cristina Fernández Va por Un cierre De la economía Por otra parte En algo que sorprendió Y mucho Pero también Habla De la levedad Del amor De las cuestiones De interés Fue La reunión De Marcos Galperín Creador Co-creador Y CEO De Mercado Libre Con Alberto Fernández En el día de ayer Por toda respuesta Al ser requerido Por los medios Al salir de la reunión Con Fernández Galperín dijo Que bueno Que había pedido hablar Digamos Que es razonable Este Poder Este Conversar Y ver las distintas posiciones Recuerden ustedes Que entre otras cuestiones En el último tiempo Galperín ha venido Teniendo fuertes Enfrentamientos En particular Con los Moyano Hugo y Pablo Al respecto De El Punto de concentración De De producto Y distribución Que ellos Están armando Allí Dentro de lo que es El mercado central De Buenos Aires Y también Con otro actor Que quedó afuera de todo Quedó afuera de las listas Quedó afuera absolutamente De De todo Que es Este Justamente Un actor Que lo ha estado Signando Hiper Negativamente A Galperín Y las operaciones De Galperín Y por otro lado Con Anuncios Preocupantes Desde el punto de vista De un hombre Que está muy próximo A Cristina Fernández En particular Y vinculado Fuertemente A toda Esta estructura Que podría ser La estructura De poder En la Argentina A partir De Diciembre Que es El titular De De la bancaria Tiene Motivos De inquietud Ciertamente Galperín Cuya empresa Todos bien sabemos Es la empresa Argentina De más alta cotización En el panel Central De New York Este Así que bueno Ahí Digamos El tipo Tiene Motivos Para estar preocupado En el día de ayer Además Hubo Bueno Un encuentro Para Como se llama Arengar Este A la tropa En ese encuentro Para arengar A la tropa Este Se dieron Varias situaciones En las situaciones Que se escucharon Están Bueno Por supuesto Las de Ir Y pujar Por los casi Tres millones De argentinos Que no concurrieron A votar En Las PASO Por entender Los motivos Del denominado Voto Bronca Y por Pensar Que hay Este Digamos Un espacio Y o camino En donde Es necesario Meter Los pies Este En En el barro Ahí Digamos Quiero agregar Un par de cositas A todo esto Que tienen que ver Con el orden local Fernanda Roberta Ha estado haciendo Imagen Primero estuvo Con Ksilioff Computadora Papeles Como dice Bueno Estamos estudiando Elaborando Viendo los planes Para Mar del Plata Sería muy interesante Que Roberta Que ahora está Digamos En una pole position Claramente En lo que va a ser Una elección Hiperpolarizada En el país Y en Mar del Plata Esto es O Roberta O Montenegro Montenegro O Roberta Y no es Ni lo que me gusta Ni lo que no me gusta Es lo que ocurre Sencillamente Reitero No es Ni lo que me gusta Ni lo que no me gusta Es lo que está ocurriendo Bueno Ahí Después hizo Imagen Con Alberto Fernández Todo es Foto Sonrisita Lindas palabras Hay muchas cosas De las que hablar Ayer Lamentablemente Lo que tiene que ser Un marco de responsabilidad Respecto a la administración pública Que es la definición Del valor De las tasas municipales Que pagamos Volvió nuevamente A comisión Y por otro lado Hubo un cónclave Radical Al frente del cual Estuvo El vicegobernador Daniel Salvador Donde de alguna manera Radicales sacan pecho Y dicen Bueno Ya Mariu No es la dueña de todo Recibió una paliza fenomenal Esto en parte Es porque nunca nos escuchó Te imaginas Que los tipos Están como agrandaditos Nosotros queremos hacer Un tipo de campaña distinta Y a la vez Mandan un mensaje Hablando Bueno Que Mariu Es lo mejor Lo más genial Lo más divino A ver Estamos en blanco y negro No hay otra manera De mirar esto Estamos en blanco y negro La elección De octubre Es claramente binaria Y es literalmente A todo o nada En algunas cuentas De Twitter Amén Del proselitismo De Lilita Carrió En el sentido De plantear Que literalmente Ha habido Un robo En la PASO Comienzan a aparecer Irregularidades Importantes Justifican La definición Del resultado Ese es el interrogante Los que defienden Que no Que no hubo trampa Que no se modificaron Los telegramas Te dicen Bueno Pero no hay ninguna denuncia Me parece Que son cosas Que corren Por cuerdas separadas Me parece Que la discusión Es más bien política Que los que están En esto Entienden Que hacer una denuncia No va a llevar Absolutamente a nada Y que además No se modifica Porque La idea En particular La insistente Idea De la condición De la condición De presidente De presidente Virtual De Alberto Fernández El señor Coan Es más o menos Como esto Mira Tomalo como una carrera De autos Todo el mundo Conoce de carrera De autos Más o menos El sábado El sábado Se corre La clasificación Y alguien Dejen de joder Dejen de joder Con el tema Del hambre Es canallesco Que usen El tema Del hambre Como han usado El tema Del frío Es realmente Canallesco Un dato muy fuerte De Mar del Plata Sin mayores datos Se habla De un folclorista Que se llama Marito Por ahí me pueden ayudar Ustedes chicos Que tiene una radio Y que está detenido Por abuso sexual En el ámbito Del juzgado De Santiago Inchauti Mucha gente Muy enojada Por lo menos En el diario Del Adrey Porque no ponen El nombre Me llena De interrogantes ¿Viste? Porque algo Que lo están manejando Inchauti Y La fiscal Mazzaferri Me llena Me llena De interrogantes ¿Qué querés Que te diga? Es inquietante Bueno En la agenda Internacional Tres cosas Que destacan Por estas horas Israel Prohíbe Entrar a dos Congresistas Musulmanas De Estados Unidos A petición De Donald Trump Noruega Se asuma A Alemania Y suspenden La ayuda Millonaria A Brasil Para frenar La deforestación La deforestación Dicen Está alcanzando Volúmenes Absolutamente Extraordinarios Y Se da Digamos En el marco De las De las Controversias Muy 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 Fuertes Que hay En el mundo Un tema En torno De los De los Refugiados En torno De la recepción De los Refugiados En torno Del rol De España E Italia En estas Cuestiones Estas Naciones Que han sido Históricamente Expulsoras De su Propia Población 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 Que entre otras Opciones A lo largo De la historia Eligió Por ejemplo Venir a la República Argentina Bueno Hoy son Poblaciones Totalmente Refractarias A la llegada De extranjeros Y en particular Como dicen En Italia Dinigroni Es muy Llamativo El tema Muy Llamativo El tema De La Tirria Decirlo Por lo que hicieron La tirria Que en Italia Hay No digo que sean Todos Con respecto De De las personas Que vienen de África De las personas De raza negra Lo dijo Lilita Carrió Nos van a sacar Muertos de olivos Lo dijo En una reunión De miembros Del gobierno Exhortó Al gobierno O a los miembros Del gobierno No ser cobardes Y que no se borren Lilita Este Agita el verbo Absolutamente Por todo lo alto Ya continuamos